¡Juan Carlos, venga! Siéntate, mi hijo, siéntate. Mijo, te entrego este manual. Espero que te sirva como luz en el camino de la vida. Llévalo siempre contigo. Llévalo siempre contigo. Yo me lancé a la aventura y me encontré una esperanza. Todo me da lo que pida, si es placer y pasión no me falta. Si me cerraron la puerta y muchas se encontré abiertas, uno a veces se condena por ciego y no tiene en cuenta. Que el mundo es tan grande y tienes mucho tiempo pa' darle la vuelta. Y desde entonces todo lo encuentro en la calle. Si bueno la quiero pasar, voy pa' la calle. Si un trago me quiero tomar, voy pa' la calle. Lo más curioso, amor sabroso, está en la calle. Hoy soy feliz, vivo feliz allá en la calle. Por todo el mundo siempre, siempre rodaré. Yo nunca voy a encerrarme donde no tengas salida. Y menos a enamorarme, llego, me marcho enseguida. No tengo por qué amargarme, si reemplazo no tiene la vida. Si me cerraron la puerta y muchas se encontré abiertas, uno a veces se condena por ciego y no tiene en cuenta. Que el mundo es tan grande y tienes mucho tiempo pa' darle la vuelta. Y desde entonces todo lo encuentro en la calle. Si bueno la quiero pasar, voy pa' la calle. Si un trago me quiero tomar, voy pa' la calle. Lo más curioso, amor sabroso, está en la calle. Hoy soy feliz, vivo feliz allá en la calle. Por todo el mundo siempre, siempre rodaré.